Gracias, qué gusto saludarles. Desde el Centro de Operaciones Ensenados de Copeco, Pedro Barahona me acompaña. Se acaba de oficializar la extensión por 24 horas más de la alerta verde y amarilla para varios departamentos del país. ¿De qué departamentos estamos hablando, Pedro? Porque también ya se genera alguna incidencia. Así es, muy buenas. Realmente es muy importante la valoración que hacemos con lo que son los procesos informativos. Uno de ellos es la educación a las personas para que se vayan adaptando a sus medios en la planificación y la organización. Se extiende por 24 horas más todo lo que tiene que ver con el departamento de Lloro, Cortés, Santa Bárbara, Copán, Siguatepeca, Lempira, Intibucaco, Mayagua, Francisco Morazán, Lapa, Valle y Choluteca. Adicionalmente a esto se suma lo que es la parte de Alianza en Valle en color amarillo debido a todos los reportes de incidencia y afectación que tenemos en el lugar. Hay una proyección también de desplazamiento para lo que es la ayuda y la asistencia humanitaria en estos lugares, de los cuales también ya tenemos dos lugares que han sido prácticamente habilitados como albergue. ¿Cuál es la diferencia entre una alerta verde y una alerta amarilla? Y muchos piden alerta roja en varios municipios. Se están reuniendo varios ediles, corporaciones municipales para decretarlas por parte de la autoridad local, o sea, el alcalde y la corporación municipal, para que diferenciemos y sepa la gente la diferencia en cada uno de los colores de las alertas. Así es. Según todo lo que tiene que ver el protocolo en el comité de alerta, hay tres tipos, verde, amarilla y roja. La verde quiere decir que es el monitoreo constante, mantenernos en apresto, en vigilancia, en supervisión, de cuáles son las condiciones actuales y la proyección futurística que pueda tener un evento o un fenómeno que nos deje afectación o daño. En la etapa amarilla, pues ya tenemos toda la articulación del sistema, como ser también, a través de las alcaldías y su comité de emergencia municipales, la activación de algunos protocolos y procedimientos de emergencia. Uno de ellos es la evacuación preventiva, otro de ellos también es la activación de alojamientos temporales tipo alberque, todo lo que es la asistencia a la vida humanitaria, componente logístico y económico para darle sustento. Y lo rojo, Alex, es cuando realmente ya la parte severa, digamos, del impacto de un evento o un fenómeno, no solo está confirmado, sino que ya rebasó también algunos límites de capacidad, donde se requiere no solo la ayuda local, en este caso del departamento, sino que también de COPECO Central, para poder potenciar la respuesta, el manejo y la atención. Lastimosamente se confirma ya la primera persona, el primer deceso, por estas lluvias que se han dado en los últimos días a una persona muerta. Así es, lastimosamente nuestra proyección en Conapren ha sido siempre la etapa preventiva. Algunas personas no cumplen con estas normas o estas regulaciones. El exceso de confianza y la costumbre hacen que tomemos decisiones que no son acertadas. Y pues desgraciadamente tenemos ya a una persona de 52 años, que respondía al nombre de Santiago Bardales Rosales, que nos confirmó ahora justamente la Regional 2, que sí está confirmado el dato de una persona ahogada por sumersión. Bueno, muchas gracias. Lamentable esta información y también usted tome en cuenta lo que nos han informado las autoridades en torno a la extensión por 24 horas más de esta alerta para diferentes departamentos a nivel nacional. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes. Bueno, avanzamos con más 12 con 24 minutos. Únete a la red más rápida de Honduras con el Superpack con TikTok incluido. Así es. Y además recibe llamadas y mensajes ilimitadas a la red Claro y redes sociales ilimitadas. Actívalo ya en miclaro.com.hn, claro que sí. Y vamos con otro recorrido por Sábana Grande con nuestra compañera por San Buenaventura, por San Buenaventura, municipio del sur de Francisco Morazán, con nuestra compañera Fanny Zúñiga, que nos dice que ya comienzan a llegar muchos turistas de distintos puntos del país. Con orgullo mi canción, hola, atrás, hola. Únete a la red más rápida.